La propuesta periodística de hoy, decíamos que estamos ya transitando el sexto mes del año, el mes de junio, donde es habitualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el mes de la difusión, de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud reproductiva. Sobre este particular, hoy vamos a abordar con una profesional para conocer un poco más sobre esta situación y también las preguntas que habitualmente uno hace a un profesional sobre esta cuestión. Con tal motivo, hoy nos visita aquí en nuestra casa, en nuestros estudios, la doctora Mercedes Cabrera, que es especialista en lo que tiene que ver con fertilidad. Doctora Mercedes Cabrera, buenas tardes, gracias por venir a este espacio. No, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder difundir algo tan importante como es el cuidado de la fertilidad. Es un tema muy particular, ¿hay muchas consultas de esto? Sí, la verdad que hay muchas consultas, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer hincapié en este mes es que a nosotros nos hacen las consultas cuando ya está el diagnóstico de la infertilidad, cuando la paciente quiere lograr un embarazo y este mismo no llega. Esto es al revés, esto es todas las medidas preventivas que nosotros podemos hacer para lograr cuando uno tenga el deseo el embarazo. De ahí la importancia del cuidado de la fertilidad, de cuidar esta potencialidad que todos tenemos, tanto los varones como las mujeres, de lograr un embarazo a futuro. ¿Cómo se hace para prevenir y cuidar la fertilidad, tanto en la mujer como en el hombre? Bien, básicamente se empieza desde la niñez, por eso es tan interesante. O sea, hoy en día ya todos los estudios apuntan a que tanto la edad como la nutrición son los factores fundamentales para el desarrollo de lo que tiene que ver con la fertilidad. A la cabeza va dentro de las cuestiones la nutrición, que parece algo tan sencillo, tan diario, tan cotidiano. Sin embargo, es uno de los pilares fundamentales para cuidar la calidad del óvulo y del espermatozoide. ¿Esto se puede decir en base a lo que usted señala, que la fertilidad se ve comprometida en el tiempo cuando uno va creciendo y va avanzando en edad? Exacto, es tal cual. La fertilidad se ve comprometida por una cuestión normal y biológica en la mujer solo con la edad. No es lo mismo embarazar a los 20, a los 30 o a los 40. Nuestra calidad ovocitaria baja con la edad. Por eso hay estrategias para, por ejemplo, conservar óvulos y que la mujer pueda decidir el momento en el cual desea llevar adelante un embarazo. Pero independientemente de esta cuestión biológica que tiene que ver con la edad, lo otro importante es cómo nos preparamos para llegar a tal edad y para llegar con una calidad ovocitaria o espermática normal. Hago un ejemplo muy sencillo como para que la audiencia me entienda. Hoy no hablamos ya de dieta, hoy no hablamos de una alimentación, sino que hablamos de hábitos saludables. Ejemplo, todos tenemos el mito de que la papa, por ejemplo, no se puede comer. Pero no es lo mismo la papa recién cocinada y caliente que la papa que se cocinó, se enfrió y luego se consume. Eso tiene dos vías metabólicas totalmente diferentes. Entonces, es un ejemplo muy sencillo que damos en el consultorio para entender que en verdad no estamos hablando de calorías, no estamos hablando de peso, no estamos hablando de esto sí, esto no. Estamos hablando de hábitos saludables. Y además de información para las personas que habitualmente no todos tienen acceso a veces a esto o no todos buscan información. Exactamente. Ese es el punto de que, por eso les vuelvo a agradecer, porque el llevar información es lo que permite generar la duda, que el paciente busque, que el paciente interrogue. Cuando va la mujer a las consultas ginecológicas, que pueda plantear a su ginecólogo cómo está la calidad de mi ovario, de mi reserva ovárica. Independientemente de la edad, independientemente de que no esté buscando el embarazo. O sea, lo que nosotros queremos transmitir es que no esperemos a tener el deseo de maternar o de paternar o de querer buscar un embarazo para darle importancia a esto. Tenemos que darle importancia desde la niñez. Por eso es tan importante cómo lo que la madre le indica o le alimenta a su niño, como la merienda que lleva al colegio, como un montón de estrategias que tienen que ver con eso. La pregunta sería que el reloj biológico de cada una de las personas, sea mujer, sea varón, es totalmente distinto en cada uno de nosotros y cómo afecta a todo esto. No solo se lo pregunto a usted, doctora Mercedes, sino también a Guillermina Boykin, que también se acaba de incorporar a la mesa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les preguntaba esto, ¿el reloj biológico es distinto en cada uno de nosotros? En realidad, en la mujer principalmente no es tan diferente. A partir de los 35 años hay una declinación mucho más acentuada y esto nos pasa a todas las mujeres independientemente de otros factores. Obviamente que este factor puede predisponer mucho más si aquella mujer tiene endometriosis o tiene un vario poliquístico o tiene alguna otra patología que también pueda estar en conjunto con la edad, ¿no? ¿Y todo esto habitualmente se lo consultan, Mercedes? ¿Va mujeres o varones? ¿Es la pregunta recurrente? Sí, es la pregunta recurrente, pero como decía al principio, cuando el embarazo no llega. Entonces nosotros queremos cambiar esta mirada. Por eso es el mes de la fertilidad, es de la posibilidad de nosotros gestar. Entonces debemos cuidar esta posibilidad que todos tenemos desde muy temprana edad. Entonces lo que buscamos es que el paciente consulte, no cuando tenga el deseo de embarazar, sino desde antes. Porque hay un montón de estrategias que uno puede hacer para cuando llegue la edad de quedar embarazada o buscar un niño, esto esté preservado. ¿Hay maneras de saber si uno es infértil o fértil sin ir al médico? ¿Hay síntomas? ¿Hay alertas que uno pueda detectar? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Es lo que le debe pasar a muchas personas, ¿no? Y sobre todo jóvenes que por ahí están iniciándose la vida. Y estas preguntas, como dijo Mercedes, a lo mejor no todos se las formulan hasta un momento determinado. No, incluso muchas mujeres consultantes que van al consultorio llegan con más de 38, 40, 41 años. Y ellas mismas nos dicen, pero a mí el ginecólogo nunca me indicó o nunca me dijo, bueno, a partir de tal edad podés tener algún problema o alguna disminución en tu fertilidad. Porque lo que nosotros queremos concientizar con Mercedes es el tema de la prevención. Esto que estábamos hablando con anterioridad. Que a partir de los, o sea, antes de los 35 años, la importancia es que no hay algo o algún indicador que va a usted a decir soy infértil. Sino es evaluar la reserva ovárica para ver cómo estamos en ese momento determinado. Porque nosotros tal vez podemos llegar a los 38, 40 años con una reserva ovárica normal. Pero eso no significa que eso no llegue el embarazo. Sino es que ese óvulo, que es una célula, puede estar potencialmente genética dañada. O no tiene la potencialidad de crear un embrión viable, un embarazo evolutivo. Entonces, eso no hay signos o síntomas que nos puedan dar esta información. Lo que sí, obviamente, que si hay ciclos menstruales que duelen más o son más abundantes. O la falta de menstruación, eso sí, por ahí son síntomas en los cuales pueden consultar. Y esa consulta puede también traer esa prevención. Pero no tenemos que llegar a eso para la consulta, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que se debe realizar habitualmente una mujer o un hombre también en determinado caso? Es sumamente sencillo. En el caso de la mujer es una ecografía y un análisis de sangre. Indicado inmediatamente post-menstruación. Y en el caso del varón es una muestra de semen y nada más. Siendo tan sensible el método, tan accesible, tan sencillo, lo cubren las obras sociales, es donde nos parece que la desinformación no permita que pacientes sepan cómo es. Como usted recién preguntaba, que es excelente, no tenemos un signo, un síntoma que alerta al paciente. Ah, yo puedo serlo porque mis ciclos son diferentes, porque estoy menstruando con menos tiempo, con más tiempo. No lo hay. Entonces, por eso es el análisis, dosando una hormona principalmente, una ecografía en el caso de la mujer y en el varón, una muestra de semen. Y con eso uno ya tiene idea de su potencialidad o de cómo es su reserva ovárica. ¿Cuáles son las patologías que habitualmente pueden perjudicar a la pareja o al hombre o a la mujer a la hora de querer concebir una descendencia? Bueno, son varias, pero las principales, nosotros lo que vemos mucho en el consultorio es la falla ovárica precoz, que esto se puede detectar mediante, como decía Mercedes, un análisis de sangre que evalúa la reserva ovárica. También está el síndrome ovario poliquístico o ovario poliquístico, la endometriosis, que también es una enfermedad multicausal que tiene mucha influencia en el tema de la fertilidad. Por lo general, es una enfermedad que de 10 a 15% de aquellas mujeres que la padecen pueden llegar a tener infertilidad. Y después en el hombre es bastante variable, pero hay hábitos tóxicos, como sea el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, que puede tener una incidencia en la totalidad de los espermatozoides, de la morfología, de la concentración espermática. Eso puede tener una influencia negativa cuando se decide emprender la búsqueda del embarazo. ¿Hay una edad determinada, Mercedes, para que una mujer, por ejemplo, pueda quedar embarazada? ¿Habitualmente hay una tabla, una cantidad de años determinada? Sí, sí existe esa cantidad de años. Hoy se sugiere, acabo de volver el domingo de un congreso internacional, en donde se puso como límite de edad los 37 años. Y se quiere bajar a 34, 33. Con esto no queremos asustar, porque suena como una edad muy temprana, pero sí queremos demostrar que hay un montón de hábitos y cuestiones ambientales que están dañando la calidad de los ovocitos. Porque uno compara con la antigüedad y dice, o sea, a los 37, 35 años éramos sumamente jóvenes, y hoy por qué esto. Y ahí quería complementar un poco la pregunta anterior. El tema de la obesidad, que es una de las principales enfermedades que hoy tenemos a nivel mundial, afecta muchísimo lo que tiene que ver con la fertilidad. El tema de la hipertensión, el tema de la diabetes, y todo esto está muchas veces asociado a los malos hábitos o a la alimentación de los multiprocesados. Hoy es mucho más sencillo comer algo hecho que hacerlo. Y eso hoy estamos viendo las consecuencias de años de multiprocesados en lo que tiene que ver con la calidad de las gametas, no solamente del óvulo, sino también del espermatozoide. El microondas hoy también está cuestionándose. Cuando uno está mucho expuesto al tiempo. Mucho expuesto al tiempo, por ejemplo, calentar en recipientes de plástico. Y después comer... Bueno, por eso no se debería hacer todo. Lo sabemos que hay que utilizar un recipiente de vidrio. Bueno, pero es que la falta de información, nosotros en el consultorio lo vemos. ¿Y cómo lo vemos? Vemos que en la muestra de espermatozoide el ADN está fracturado. El ADN es el espermatozoide. Y una de las causas principales es el tabaco y todas estas cuestiones que vemos. Y decimos, fracturamos el ADN de la cabeza del espermatozoide. Y ahí todo lo que viene en consecuencia. Y algo que era evitable. A pesar, volviendo al tema de la edad, de la fertilidad, uno observa en la sociedad por distintas personas, algunas que son más expuestas que otras, embarazos a edades mucho mayor a lo que usted describía recién, con un tope de 37, 38. La pregunta sería, el avance de la ciencia es mucho. También el cuidado de la salud de cada uno de nosotros es mayor que hace 15, 20 años. Todas estas cosas inciden a que una persona o una mujer quede embarazada a los 45 o más años. Exacto. Por eso es que yo hoy mencionaba. Uno puede conservar los óvulos, vitrificar los ovocitos con una edad de 30 años y después utilizarlo con 45, con 48. Pero la potencialidad de los óvulos fue la de los 35. Entonces, cuando uno ve un famoso, porque hay muchos en la tele y todo lo demás, de que tienen 50, 48 años y embarazan, son dos cosas diferentes. Una cosa es embarazar con tus propios óvulos, con tus propias gametas, y otra es embarazar con óvulos de banco. Hay mucha donación de óvulos, que son óvulos de pacientes jóvenes, que lo utilizan para lograr un embarazo, y entonces así tenemos embarazos a los 50, a los 52, a los 53. O sea, no hay un límite para embarazar. Entonces, está muy buena la pregunta para permitir la aclaración. Una cosa es la gestación, gestar. Uno puede gestar, no tiene edad. Y otra cosa es embarazar con las propias gametas, que eso es lo que hablábamos de la edad de los 37, 38 años. Y después agrego lo que está diciendo Mercedes, que la edad masculina, que muchos piensan que no es, que no tiene tanta influencia, y la realidad es que sí. Hoy se vio que el hombre, a partir de los 45 años, tiene una disminución en la potencialidad de su gameta, que es el espermatozoide, que no deja de ser una célula. Entonces, obviamente que sumado a todo lo que estábamos hablando con anterioridad, también tiene su factor pronóstico. Y también existe el tema del banco de semen, que muchas veces uno dice, bueno, tal famoso fue padre a tal edad. Claro, eso apuntaba, porque hay personalidades, no de la Argentina, sino del mundo, que son 60, 65 años, y son papás, son padres, y a lo mejor hay todo un proceso que no es público y que escapa un poco al común de la gente. Probablemente. Y la pregunta que tiene que ver en todo esto, la calidad del óvulo y la calidad del esperma, ¿tienen que ver a la hora de concebir en un futuro pequeño determinadas patologías, por ejemplo? Sí. Bueno, Lo dejo abierto con una pregunta, ¿no? No, pero bueno, con todo esto que hablábamos de aquellas enfermedades que pueden estar relacionadas a la infertilidad, también esto se asocia a aquellas mujeres que han pasado por quimioterapia, o a su vez también hombres que han pasado por quimioterapia o por cirugías. Hay pacientes que han tenido cirugías de ovario, entonces eso también reduce la cantidad de ovocitos, la cantidad de la reserva ovárica, o hombres que han pasado por cirugías testiculares, que eso también puede llegar a reducir la producción espermática, y esto a consecuencia, obviamente, que va a tener una incidencia en el momento de la búsqueda de embarazo. Entonces, por eso está bueno la prevención, y no solamente cuando llegamos a los 30 años, porque muchas veces lo que nos pasa a las mujeres, que vamos al ginecólogo clínico, y siempre es bueno, ¿con qué método anticonceptivo te vas a cuidar? ¿Qué elección de método anticonceptivo? Y no te van a elegir la planificación de la maternidad. Tal vez no estás en pareja, pero saber que hay otro tipo de métodos para también ser, para gestar, para maternar de diferentes maneras, que no solamente requiere una pareja masculina o pareja igualitaria, también hay un montón de otras alternativas. Entonces, el decir, bueno, si vos de acá a 5 años, que vas a cumplir 35 años, no tenés planificado tu maternidad o no querés búsqueda de embarazo, fíjate cómo está tu salud reproductiva, fíjate cómo está tu salud hormonal, para, en caso de o guardar óvulos o tener alguna otra herramienta para no llegar a una edad de los 42, 43 y decir, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, en el hombre pasa lo mismo. También pueden vitrificar semen en caso de que vayan a hacer una quimioterapia o se vayan a someter a alguna cirugía. También, obviamente, que en cuestiones oncológicas hacemos vitrificación ovocitaria para que más adelante lo podamos utilizar. Pero, complementando la respuesta de Guille, también hay una importancia genética. O sea, a partir de los 40 años empieza a haber un factor genético en la mujer y en el varón a partir de los 45. Ejemplo, el más común, síndrome de Down. Eso empieza a ser mucho más alta la incidencia a partir de los 40 años y no es porque la paciente tenga un problema genético que lo hereda. Es que el óvulo funciona mal, hace que la separación de los espermatozoides se dé de manera no equitativa y entonces la trisomía 21 es cuando sobra un cromosoma o se agrega un cromosoma de más. Entonces, esta alteración en la disyunción, en la separación, la produce el ovocito por vejez, por estar mucho tiempo dormido en el ovario. Y en el varón es a partir de los 45 años porque hoy ya se puede determinar cuando hay un embrión con patología de dónde surgió. Si surgió de la vía paterna o de la vía materna y por eso ya los estudios hablan de la incidencia genética de la mujer y del varón de acuerdo a la edad. Bueno, por eso hoy la ciencia puede ayudar de distintas maneras a ya dar un panorama cuando uno busca concebir a determinadas edades que son medios al límite y tal vez riesgosas. Ahora, le hago otra pregunta que ustedes tal vez en el día a día lo deben ver. ¿Quién es el que hace más consulta, el hombre o la mujer? Porque el hombre a veces es muy tímido de ir a un profesional a preguntar este tipo de cosas y sobre todo cuando, bueno, no sé, los casos que ustedes verán. Nosotros tenemos la mayor parte de las consultas son de las mujeres. De hecho hoy lo hablaba con una paciente y me decía que, bueno, que el esposo no... A veces no... Es difícil el proceso de lo que tiene que ver con todo lo que es la fertilidad y bueno, y es como que socialmente la mujer es la que tiene que llevar adelante todo. Nos gustaría que se acerquen más varones sin miedo, sin vergüenza, que pregunten más. Buscar más información. Buscar más información, pero bueno, no. La verdad es que la inmensa mayoría son mujeres. ¿Es costoso vetrificar, ya que lo mencionaban ustedes? Bueno, por obra social, la obra social solamente va a cubrir aquellos tratamientos que sean oncológicos de aquellas mujeres o aquellos hombres que requieran alguna quimioterapia y que esto, digamos, pueda inducir un efecto negativo sobre las gametas. Y la criopreservación es de manera particular. La realidad es que el costo varía dependiendo... A la medicación y demás, pero es un costo que no es bajo. Es un costo que es un poco elevado. Lo que sí es importante recalcar es que ante la posibilidad de una enfermedad, sí la vitrificación, ya sea de ovocitos, de espermatozoides, es gratuita porque por ley la obra social lo cubre. Entonces que ningún paciente... Bueno, pero son casos determinados. Son casos determinados. No estamos hablando de forma genérica porque esto no es accesible a mucha gente. La forma social es particular. Sí. Bueno. Y en el... Bueno, sin ir más lejos, hace un mes hicimos una vitrificación de ovocitos de una mujer de 23, 24 años que tenía un proceso oncológico, un cáncer de mamá derivada del hospital. Entonces, también saber que aquellas mujeres que pasan por procesos oncológicos que no tengan obra social ante una quimioterapia pueden consultar al hospital porque la salud pública también está presente y les puede dar una mano respecto de eso, ¿no? Doctora Mercedes Cabrera y Germina Boikens, yo les agradezco. El tema es apasionante y podríamos estar todo el día hablando de esto, pero por lo menos lo que buscamos con esto es que en junio, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es el mes donde se busca concientizar sobre lo que tiene que ver con el cuidado de la fertilidad y tener más información, no solo las mujeres, sino también los hombres, que es lo que uno busca con esto para tener más conocimiento e información. Nuevamente, gracias por venir y las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Breve pausa y ya venimos con más invitados y más temas de la actualidad. Ya volvemos. ¡Gracias! Pedro Espinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil, El Once. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de El Once.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pidas por TV El Once, estés donde estés, siempre. Cero excusas. Si manejas, no estaciones en doble fila ni en lugares no autorizados. No te detengas sobre la senda peatonal. Respetá las reglas de tránsito y evitá multas. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info. Consulta con Muni al 343-5-180-147 o en paraná.gov.ar Municipalidad de Paraná. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios. Que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Caritas donando hoy en caritas.org.ar 15, 25, 14 grados, 4 décimas la temperatura en Paraná. Jornada de día miércoles. Y en este bloque vamos a hablar de una obra muy importante que va a estar en escena en los próximos días en Paraná. Contra el motivo, nos visita aquí en nuestros estudios Silvina Fontelles y también Paula Ortiz. Muy buenas tardes, gracias por venir. Bueno, Silvina, contanos, ¿en qué consiste esta obra y con qué se va a encontrar el público en la exhibición El Sábado a la Noche? ¡Cachán, chachán! Bueno, es una pregunta que te hago. No, digo, claro, porque no es una obra común y corriente, sino que es un biodrama, es un género que hace poco tiempo, un neogénero se podría decir, que tiene partes... O sea, ellos se desnudan doblemente, mis actores pobres, porque ellos van a hablar sobre su vida privada y sobre su vida ficcional. ¿Metafóricamente hablando? Obviamente. Sí, bueno, pero lo aclara algo. Obviamente que sí. El horario... O sea, si hay un ser que está indefenso y da su vida, es un actor frente al escenario y frente a todas las miradas del público. Siempre está muy expuesto. Es muy distinto que un artista plástico que tiene mediado y cuelga un cuadro y se pone a tomar un vino y habla con los demás. El actor da su alma, su cuerpo, su espíritu arriba del escenario. Pola, ¿hay mucha gente que trabaja en esto, en la obra? Somos tres actrices y actor. Evanina Velázquez y Guille Vesco, aparte de mí. Bueno, y todos hacen un despliegue importante en esto. Creo que sí. Cada uno con su rol, me refiero, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene una historia. La verdad que en el proceso fue muy loco, porque comenzó con preguntas que nos hacían tanto Marta como Silvina sobre nuestra vida. Pero lo loco fue cómo se amalgamó todo eso. Y encontramos cosas así que nos tocaron a todos, aunque seamos de diferentes generaciones, cosas que son comunes a todos los argentinos. Digamos, eso fue para mí la sorpresa mayor, porque no lo buscamos. Creo que decantó en eso, ¿no? ¿Por qué nombre de prontuario puntuado? Bueno, porque es el prontuario de ellos, no en la excepción, digamos, delictiva, sino hay otra que tiene que ver con el proceso, la historia de la persona. Puntuar porque también es la historia de la Argentina, que va atravesando a través de relatos de ellos, porque cada uno de ellos han vivido... Pol habla de generaciones. Hace un tiempo las generaciones tenían 20 años, pero yo estoy trabajando con alguien de 60 y pico, de 50 y pico y de 40 y pico. Las generaciones se han retraído y eso hace que hayan vivido distintas historias. La Pola, la dictadura, que lo hayan vivido en carne propia. Guillermo vivió desde la época de Martínez de Hoz hasta el efecto tequila y Vanina el 2001. Y eso es parte de la historia de estos actores, la historia real de ellos, que van a relatar y que me pareció en un momento muy importante, porque, como dijo Pola, nosotros vivimos un año y medio de un proceso de mucha investigación, muchas entrevistas a ellos, porque el biodrama tiene una particularidad, que se trabaja sobre la vida de las personas, las cosas significativas de la vida de las personas, no cosas que no tengan... o sea, que concentren algo de teatralidad. De eso se trata. Porque contar cosas, por contar cosas, como cuenta una vecina por el tapé a la otra vecina, mucho gollete estético no tiene. Entonces, por eso, fue un proceso, como dice ella, muy interesante, muy develador de ellos y para nosotros, porque fue una experiencia muy rica. En particular, yo vengo atravesada, trabajé con la... fue la creadora de esto hace unos 4 o 5 años atrás, hice un curso con Vivi Telas, y a partir de ahí hice una muestra, lo hice como artista plástica, y después también realicé o confeccioné un libro acerca de esa muestra. Y esa muestra tenía que ver con todos los relatos de mi vida, de mi vida particular, pero trasladadas al lenguaje artístico. Y en este caso, para no agotar, digamos, elegí el mismo método, pero con actores. Y ya yo corrida desde el lugar de la escritura y de la puesta en escena y de la dirección de actores. Pola, toda la gente que hace teatro en Paraná, o en su mayoría, como parte también de esta obra, ¿hay gente que lo hace con pasión y con ganas como un hobby? No, o sea... O la mayoría. Yo aparte de lo que gano, tiene que ver con hacer funciones y cosas así. O sea, si yo viviera solamente de lo que gano por mi jubilación, no podría vivir. Bueno, pero lo hace, lo que me quiero expresar o preguntar es que lo hace con mucha pasión y con ganas, porque no, en Paraná nadie vive del teatro. O sea, eso se da solamente a veces, Silvina, vos lo debés saber, en Capital Federal o en otros lugares. Acá todo se hace a pulmón. Mira, tratamos, hace varios años atrás, era bastante más a pulmón. Ahora, a través del Instituto Nacional de Teatro, que el gobierno de turno quiso, o quiere, o todavía no sabemos en qué condiciones está, borrar como las instituciones culturales, no sé, este muchachito, el señor presidente, se le ha agarrado con las instituciones culturales, ha habido un gran crecimiento en toda la República Argentina, a partir de la disponibilidad de dinero para que... Por decirte una cosa para que la gente entienda, cuando nosotros dos empezamos teatro, que tenemos prácticamente la misma edad, sí, no tenés una pollerita, no tenés unos zapatos, un color rojo, que me hagan juego. Bueno, y traíamos con esta cosa menos profesional de buscar cualquier cosa. Ahora no, en este caso, como ahora va a haber la gente, tenemos vestuarita, tenemos el que hace la música, tenemos el planteo de iluminación, o sea, un montón de gente está atrás de eso, y eso es gracias a que esto ha crecido y que nosotros está bien, no vivimos de esto, pero nosotros soñamos en que nosotros tenemos esa dignidad de querer trabajar como se trabajan en los grandes centros. Bueno, y ahí se escuché. Por ejemplo, yo hago entrenamiento en Santa Fe, estudio, músico, o sea, no sé, yo me dedico casi todas las horas de mi vida al arte, ¿me entendés? Bueno, eso es lo bueno. Bueno, Silvina, recordamos entonces el lugar, la hora y algunos detalles más de esta propuesta teatral. Bueno, el lugar es Casa Boulevard, Ituzahingó 80, Ituzahingó entre Pellegrina y San Martín, frente a los saltos de Ituzahingó, todos los sábados de junio a las 21 horas. Así que los esperamos, hemos trabajado mucho, estamos muy ansiosos para compartir con el público que es quien cierra este proceso conjuntamente con nosotros. Y si me permitís una cosita, quiero recordarla a Claudio. Yo también iba a hacer lo mismo hoy, porque me leíste la mente. Bueno, nos leímos la mente porque, bueno, se fue una compañera y... No, una trabajadora, disculpen. Y no podemos dejar de mencionar como tanta gente trabaja en esta ciudad, con mucho, como dijiste vos, con mucha pasión, con mucha interesa, con muchos procesos y queriendo apostar a un imaginario paranaense. Así que seguramente le vamos a dedicar la opción. Gracias Silvina, gracias Pola. Y yo también me asocio a lo que dice Silvina. Hoy, de manera repentina, murió Claudia Zaragoza. Una persona llena de vida, que aquí tuvimos que entrevistarla y que pudimos entrevistarla en numerosas oportunidades, siempre emprendedora, como directora de teatro, siempre trabajando como actriz, siempre potenciando todo el teatro local y todo lo que tenía que ver con la cultura local. Y también, y no es menor el detalle, enseñando, replicando a toda la gente que quiera aprender, que quiera conocer del oficio, que quiera perfeccionarse. Y así la vamos a recordar a Claudia Zaragoza, que la estamos viendo en imagen en una de las últimas notas, siempre acercándose a los medios de comunicación para difundir, para contar, para incentivar a los más jóvenes a que hagan teatro, a que hagan cultura. Y realmente, Claudia Zaragoza, que hoy falleció a los 63 años, de manera repentina, obviamente ya está cumpliendo su legado. El haber ayudado, el haber dado la oportunidad que muchas generaciones de paranaenses hagan teatro, sean actores, sean actrices, tal vez con limitaciones o no, pero es parte de la cultura paranaense y parte de lo que es la historia de la ciudad, de gente que ha trabajado por y para la ciudad y la provincia, difundiendo y ayudando, como lo ha hecho ella, que hasta hace un par de días estaba dirigiendo una importantísima obra aquí en Paraná, con lo que era puesta en escena. Profesora, actriz, educadora, todas las palabras para alguien que hoy nos ha dejado. Punto final para la propuesta de hoy aquí en entrevistas, sí, también vamos a hacer, como es habitual, el pase con el colega Horacio Moglio. Horacio, buenas tardes. Ya vamos también a saludarte y de esta manera queríamos homenajear, queríamos recordar a Claudia, una persona realmente llena de vida y con muchas ganas de hacer cultura y sobre todo difundirlo y multiplicarlo. Horacio, buenas tardes. Bueno, Raúl, no solamente adhiero a tus palabras en un 100%, nosotros aquí en El Explorador también, es un maldazo de agua fría, la noticia de Claudia Zaragoza, que como bien mencionabas, ha dejado su enorme legado en la ciudad de Paraná, pero no solamente eso, hasta hace dos semanas estuvimos viendo su obra que presentó junto a dos periodistas, como Emilio Roberto, como Jorge Calcina, estuvimos todos ahí apoyando esa iniciativa, Claudia orgullosa, por supuesto, del éxito que fue esa obra teatral, poniendo justamente en el debut a dos periodistas arriba de las tablas con una puesta en escena y una interpretación magistral, escrito también por un amigo como es Carlitos Zaboldelli, y nada, la verdad son esos shock que uno no comprende, pero que quedará siempre en el recuerdo de toda nuestra generación y las venideras por su acto de profesora en un nivel y una vara muy, muy, muy elevada. Así que, como a todos los grandes artistas y directores, lo que vamos a hacer, mientras escucho de fondo que están llorando a tus entrevistadas, porque los estoy escuchando por retorno, este aplauso grande y muchas gracias, Claudia. Vamos a dejarlo ahí, tenemos un montón de otros temas también, y nada, nuestra solidaridad y nuestro sentido pésame que a toda la familia de Zaragoza. Un abrazo, Horacio, buen programa. Gracias, querido. Bueno, así arrancamos. Vamos.